Eh, déjame ver ¿Por qué me toco? Nah Ahí, listo Ahora sí, voy yo ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué toco el botón? ¡Pedazo de mogónico! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Pache, te estaba haciendo la mímica por eso de que no salía la intro tuya Estamos en... Estamos en un video espectacular de Sniper Clips ¡Lo pudiste decir bien! ¡Lo dijo bien! Pache, estuve como 20 horas entrenando como carajo se llamaba esto Regresa, recorta al orejón Se llama así Ya, ya, pache, ya pasó el chiste ese No pasó una bota Recorta al orejón Sin mal no recuerdo, no habías hecho absolutamente ninguno de los niveles ¿Quién? Y, vos Lo tuve casi todo yo, pelotudo Ah, acá llegué Y de hecho, hay uno que creo que hice con una amiga Que es este de acá abajo Huevo el nido Este lo hice con una amiga Y todos estos son nuevos Así que, vamos a hacer este Ok Que luego lo hice con vos Bien Vos seguramente no te acordás un sorete Vamos a estar hasta las manos A ver, vamos a hacer el primero para recordar Ok, bien Para recordarte Ok, a recortar ¿Te acordás como es? Mira Con estos Girás Con el de la derecha Recortás Ah, con eso me giro Y Si Mantén apretado B B Para saltar Y mantén apretado Y Y Y lo pasamos No, apretas B Mantén apretado B B, pelotudo Esa Y te recompones Y te recortar A ver, recortame a mi Con este Con el de la derecha Recortás Con el de la derecha Acá, boludo El botón Recortás Y Ya aprendí Ya aprendí Bueno, hagamos este puzzle, dale Bueno, dale Yo voy primero o vos vas primero Ahí está, yo voy primero Bueno, no, pero tú Pero tenés que venirte para este lado Así te vas a hacer Dale, la concha de tu madre Dale, fach Pero Pero, hacete así Bueno, si me estoy viendo, fachis Dale Tengo que hacerlo rápido, eh Dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Lo ponemos ahí Y tengo que recortarte A la perfección Ahí está Bien Ahora me toca a mí Ahora yo Dale Ah, jodeme, en serio Esto es un pelotudo No, así no 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 ¿Cómo carajo quiere que te corte, ah? Vale, déjame pensar, déjame pensar Es que si vos te pusiste ahí abajo Vos tenés que agacharte, chiscar a la nalga Ah, ahí está ¿Cómo que ahí estamos, bonico? Facha, no, no, no está funcionando, facha Hay algo que vos estás haciendo mal Hay algo que yo estoy haciendo mal Yo me puse acá, me recortaste perfecto Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, ahora, ahí está Listo, ahí está Soquete No sabés cuál usar Dale Listo, ahora sí Bien ¿Ves, ves, facha? Hicimos el periquito Bueno, ya te acuerdas de los controles Uff, una cosa impresionante Mira, mira, mira Bueno, pero no lo saquemos tan rápido Dejame que lo piense ¿Estás preparado para hacer huevos al nido? Huevos al nido Huevos al nido, recorta el orejo Vamos Este es más complicado No te creas, eh Porque hay que girar ¡Girá, pelotudo! No es que giramos aquellos Ah, ah, hacemos aquellos Pelotudo Bien Bueno, escuchá Lo que creo que tenemos que hacer Es que hacer que... En serio Lo más básico dice Creo que hay que poner el huevo Donde dice que hay que poner el huevo Pelotudo Bueno, escuchá Usá el de abajo El de abajo Para mantenerlo Bueno ¡Pero así! ¡Pero lo tirás a la mierda! Dale, sí, sí, sí Ahora sí ¡Pilotudo! Ahora entendí, ahora entendí Ahora entendí lo que quiero hacer ¡Dale! Oh, bueno, fácil Vos también A mí me decimos Voy para lo tirás para la mierda Ahora Tienen que irnos suavecito Así ¡Pero qué suavecito, facha! ¿Qué es lo que es eso? Ponés que tenés que ponerte Para el otro lado Ni Messi, facha Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Algo así Pero ponete bien, pelotudo ¡No! Así te va a caer Se te va a caer Ahí, ahí No, no, no Menos, menos, menos Dale Se me viene acá Ahí va, ahí va, ahí va Dale ¡Bien, bien, bien! Si no te digo exactamente Qué tenés que poner No lo hacés ni en pedo Dale, chipe, ni en pedo Mirá, para Dale, pelotudo Yo voy primero Dale Bueno, escucha Yo lo voy a agarrar Ahora te lo voy a pasar a vos Jodeme Dale, mogolico Dale, estúpido Pero sos un retrasado Dale Pero a mí me dice ¡Dale! Tomá, ahí tenés Huevo de mierda, modelo ¡Dale! Mirá, mirá, mirá No, no, no ¡Sos un pelotudo! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! ¡Girá, girá! Pará, pará, pará Que ya sé que tengo que hacer todo video Porque... Para que salga esto funcione Ay, Dios santo ¡Ahí! Pache, tú... Sos el... Sos el... Sos el... El manco hecho persona Sos el... El manco hecho persona Sos el... El manco hecho persona Pará, bueno, déjame pensar ¿Qué pensar? Dale, te toca ¡Girá! Dale, gira, dices ¿Qué tanto piensas tenés que girar? Ahí está Bueno Si lo tenés vos Ay, piloto ¡Y lo rompe! ¡Y lo rompe! ¡Y lo rompe! ¡Ah, no! Los huevos no se rompen Pero gira ese Pero para que se trabo ¿Qué quieren que te diga? Se recontra trabo el juego En serio Toma de la concha Toma de la concha Vamos a hacer lo siguiente Yo te recorto ¿Cómo me recortaste? ¡Ah, ya! Dale, dale, dale Ah, listo, listo, listo Yo no sabía que me podía recortar ¡Dale! ¡No! ¡Sos un boludo! Bueno, dale, dale Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Dejemos joder Ah, dejemos joder ¿Estábamos jodiendo? Estábamos probando Vos vivís jodiendo Rompamos el huevo Para, rompamos el huevo Para, rompamos el huevo Porque no se podía girar de ahí Dale Acuérdate de que podés recomponerte después Dale, vamos Me podés romper a mí Me podés cortar a mí Eh... Pero no de ese lado, Maborico Bueno, tranquilo Déjame pensar ¿Qué pasa? Que si giro Dale Dale ¡No! Se nos va a ir el... No, no, que se nos va a ir Mirá Mirá ¡Papito! 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 Facha, pero funcionó lo que hice ¿O no? Pero es que tú estraten un copo que te recortes ¡Ah, Fachi! ¡Ah, Fachi! No se te hubiera ocurrido nunca No sabía que tenía que rec... Que se podían recortar Tomá, morite Porro Paisa... Paisano de la escuadra Vamos Vamos al siguiente Vamos. Nuevo A ver No son tan difíciles, te aviso, eh Bueno Es el malo de la escuadra Te dejo que te guía a vos Déjame pensar Déjame pensar Listo, ya se Ok, que hay que hacer Dale, yo te sigo Y... Mira Es fácil, fácil Es un pelotudo Ahí Recortame Recortame No Dale Ahí, recortame Bien Ahí Recorta Hay que... Ahí está Ves 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 Bueno, también que sos detallista ahora Dale Si, dale, pelotudo Tienes que ser detallista Si no, no llegamos al porcentaje Ok No ves que... Mientras menos lo bajés Va así nomás abajo Bueno, dale Ahora va a hacerlo vos Recomponete la concha de tu madre ¡Vara! Tranquilo No, no se puede que te recomponga No te recomponga Que lo tengo que hacer todo vueltos Si no... Eh, déjame ver Que lo que puedo hacer por vos No tenés que hacerlo con todo para abajo ¡Ay Dios santo vos con el Joyty! ¡Apenitas! 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 Estoy tratando de calibrar, facha Y ahora recortame el resto Quedó un pedacito ahí No me digas Ya lo estoy viendo O sea, tampoco soy tan ciego Bueno... Listo, fue eso A ver, ponete Hay alguien que me cortó para... ¡Pero ponete! Hay alguien que me cortó para el traste Pero ponete, pelotudo ¡Pará! ¡Que si si se puede se me! ¡Que si si se puede se me! ¡Que si si se puede se me! No, más a la derecha Y girás más Girás más a la derecha ¡A la derecha! ¡A la derecha! Hay alguien que me recortó para el traste ¡No! ¡Te recorté bien, pelotudo! ¡No! ¡Te recorté bien, pelotudo! ¡Pero eso lo tenés que girar vos! ¡Eso lo tenés que girar vos! ¡Eso lo tenés que girar vos! Sigo girando y se me va a salir de la escuadra de arriba Es un pelotudo Es un pelotudo importante ¡200 años! ¡No! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está bien! ¡Pelotudo! ¡Payaso! ¡Payaso me dice! ¡Te faltan la nariz! ¡Payaso! ¡Plim, plín! ¡Se ha pinchado la nariz! No sé quién es el más payaso Vamos a ver Ustedes saben, ¿no? No voy a subir el video ¡Ja, ja, 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 ja! Pache ese es el que... ¡Bum, bum! Bueno, a ver este... A ver recorto el orejo ¡Vamos a ver! ¡Uy! No lo vas a sacar en tu puta vida Para que caiga la... ¡No va a caer! ¡Ah! ¡Ah, sí! Tiene... A ver, a ver Quiero que lo hagas vos A ver Sí, facha Mira ¡Córtame! ¡Adiós oreja! No sabe saltar Tomá Dale, dale Tampoco no voy a hacer todo yo ¡Pero sos pelotudo! ¡Tenés que esperar que estés acá! ¿Cómo vas a hacer con la pelota? ¡Eh! ¿No ves que es una puta pelota de bowling? Tengo que apretar de vuelta ¡Tenés que apretar de vuelta! ¡Yo tengo que tener la forma de una pelota! Bueno, entonces hagamos algo ¡Apretar de vuelta el botón! ¡Ay! ¡Lo tengo que hacer yo! Porque vos sos un mogónico ¡Andas! ¡Dale pelotudo! ¡Pero si había que hacer eso pelotudo! ¡Si no iba a tener la pelota ahí jodiendo todo el rato! ¡Tenés síndrome de Down! ¡Dale! ¡Anda chipeazos Down! ¡Dale pelotudo! ¡Tenés que darme forma de pelota! ¡Mirá lo que hace! ¡Para! ¡Déjame pensar! ¿Pero qué pensar? Si no le digo es que no le sale Si no le... ¿Qué hace? ¡No! ¡Déjame pensar! Pensar ¡Pensar! ¡Vamos a ver qué hace! ¡Vamos a ver qué hace! ¡Me equivoqué botón! ¡Ahí sí! ¡Tenés razón! ¡Me equivoqué botón! ¡Listo! ¡Te equivocaste de vida! ¡Dale! ¡Pelotudo! ¡Ahora sí! ¡Date vuelta! ¡Eh! ¡Déjame pegar! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Voy yo! ¡Uy! ¡Nooo! ¡Jajajajaja! ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas? ¡El botón es... ¡Pedazo de mogolico! ¡Dale! ¡Aguora! ¡Lo he oído! ¡Lo he oído! ¡Córtame a mí! ¡No! ¡no lo vas a poder hacer vos! ¡Sos banquísimo! ¡Edame George! ¡Dale pelotudo! ¡PELOTUDO! Dale, componente. Pero vos, pero... No, componente. No, dale, dale. No, no, no lo hacemos mal. Dale, ponete las pilas, Facha, porque si no el video... Pero dale, recortame vos, que vos no lo vas a poder hacer. Bueno, 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 bueno. También soy más odioso. Odioso. Dale, dale, dale. Me alejo. Dale. A ver si puede saltar. De esa manera, Facha, no vamos a lograr nunca nada. Pero a veces empujá la pelota, la concha de tu madre. Pero bajá. ¡Sos un mogónico! ¡Sos un mogónico hecho persona! ¡Pero girá! ¡Dale! Ahí la tenés, paisano de... Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que esto suba. No me jodas, ¿en serio? Pensé que ibas a saltar. ¿Cómo querés que salte, pelotudo, si no puedo saltar? A ver. No salte una mierda. Para que eso suba es fácil. Subite arriba mío. Sí, ahí voy. No, no se puede. ¿Qué estás haciendo? ¡Sos un pelotudo! ¡Ahí está! ¡Pero correte! Ahí está. Bueno, para. Sos un mogónico importante. Dale, dale. Ponete bien, estúpido. Ponete recto, ponete recto. Ponete recto, te voy a recortar. Ponete recto. ¡Recto! Ahí está, ahí está, ahí está. Te voy a ir recortando, de a poquito. No va a poder funcionar. Sí, porque tus planes sí funcionaron, ¿no? Ahora, ponete de costado. El otro costado, mogónico. Y venís para acá. ¡No, para acá no! ¡Correte un poco! ¡Para allá a la izquierda! Un poco más a la derecha. ¡A la derecha! Tiene que haber... ¿Ves? Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Era eso! ¡Yo sabía que tenías que pararte! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero te lo dije! ¡Pero te lo dije desde el principio! ¡Pero te lo dije! ¡No va a funcionar! ¡No va a funcionar! Te lo dije desde el principio. Tengo que recortar que no va a funcionar, ¿no? ¡Milazo! ¡Que me quitan desde el principio, payaso! ¡Es un normal! ¡Ay, Dios santo! ¿Lo quieres jugar con este hijo de puta? Yo vengo a alegrar tus tardes, fachas. Tenías que sufrir. Ah, después sí me acordé que te diga algo. No te voy a hacer gordo una mierda. No quiero... No me digas nada. Soy feliz sin que me digas nada. A ver. Hay que tocar ahí arriba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo que hicimos 700 millones de veces! ¡Lo descubrió! ¡Dale! 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 Déjame pensar, Ricky. Entonces si yo voy yo... Déjame que vaya yo. Y vos agarra lo que tienes que agarrar, ¿ok? Bien, un lápiz. Tíralo para acá porque hay que moverlo. Ok, va. ¡Eh! 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 ¡No estás logrando! Ok, yo sé lo que hay que hacer. No sé si... Sí, hay que llevarlo acá y que lo corte la cosa. Sí, pero... ¿De dónde hay que llevarlo? ¿De qué punta? Desde ahí hasta acá. ¿Pero cuál de las dos puntas que hay que llevar? ¡Eh! ¡Eh! Y la que tiene la... ¡Dale pelotu! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo voy rápido para ayudarte, ¿eh? ¿Listo? ¡Va! ¡Rápido! 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 ¡Rapidísimo! ¡Dale! ¡Me recortaste! ¡Vamos, eh! ¡Dale! ¡Listo! Yo voy rápido para ayudarte. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pero agarralo! ¡Sos un mogónico! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Pero ya no se puede subir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Levantalo! ¡Levantalo! ¡Déjame pensar! ¡Que me agacho! ¡Me agacho! ¡Levantalo! ¡Pero girá! ¡Girá! ¡Girá! ¡Pero no así! ¡No! ¡Pero vos! ¡Correte también! ¡Guaso! ¡Pero yo soy el que lo está manteniendo firme! ¡Pero mira para donde gira el pelotudo! ¡Yo lo estoy manteniendo firme para que no se vaya a la mierda! ¡Dale! ¡Te lo voy a empujar! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No se que es lo que quiere inventar! ¡Dale pelotudo! ¡Pero que quiere que haga! ¡Ponete recto! ¡Pon! ¡Así! ¡Así como estoy yo! ¡Así ponete! ¡Así! 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 ¡Ahí estás al revés la concha de tu madre! ¡Bueno! ¡Facha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahora agachate! ¿Te gusta ahí Facha? ¡Quédate quieto! ¿Por qué se mueve el... ¡Vos somos bonitos! ¡Nari! 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 ¡Sí! ¡Para mantener el lápiz pelotudo! ¡Dale! ¡Anda a buscar el coso! ¡Dejá! ¡Yo voy a hacer todo yo! ¿Sabés? ¡Vos no te preocupes! ¡Vos quedate ahí! ¡Y si yo soy el que tiene que mantener el lápiz! ¡Va eh! ¡Y no se gira! ¡Y estaba a punto de mantener! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos pelotudo! ¡No! ¡Pero no vaya a toda velocidad! ¡Vení para acá pelotudo! ¡Tenemos que ir los dos al mismo tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡La concha de tu madre! ¡Fachio! ¡Me agarro un ataque de... 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 ¡Aaah! ¡Bueno Fachi! ¡Me agarro un ataque de... ¡No es un jodauto! ¡La puta madre! ¡Oh mamá! ¡Pero estamos haciéndolo todos Fachi eh! ¡En un tiempo record! ¡A recortar! A ver... ¿Qué hay que hacer? ¡Uy! ¡Ele tira todas las pelotas de llanto! ¡Pero para que caigan todas las pelotas de llanto! ¡Primero tiene que bajar eso! ¡Y para bajar eso! ¡Hay que tocar esto! ¡Ya entendí todo! ¡Bueno vale! ¡Hacelo! Seguramente no sabes que hacer ¡Si Fachi! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero obviamente que es la duda esto! ¿Por qué hay uno diferente? ¡Aaaaaaa! ¡Claro! ¡Si, si, si! ¡Me entiendo! ¿Qué hay que hacer? Y este es el que va a ir a la luz ¡Ya lo hicimos antes esto pelotudo de llevarlo a la luz! ¡Vamos! ¡Llevámoslo a la luz! ¡Entre los dos la puta que te parió! ¡Inútil! ¡Agárrame la oreja! ¡Ahí dale! ¡Ponete! ¡Y yo salto! ¡Ahí va! ¡Ah si, si, si! ¡No me digas! ¡Funciona genial Fachi! ¡Si, si! ¡Pero eso es lo que hay que hacer! ¡No hay que hacer eso! ¡Hay que romperlo! ¡Por ende tenemos que tocar acá! ¡Para que se abre esto! ¡Bueno dale! ¡Hacelo! ¡Marás! ¡Mientras yo lo mantengo! ¡Hacelo! ¡Ay Dios Santo! ¡Viste? ¡Dale! ¡Tíralo para allá! ¡Ay Dios Santo! ¡Vamos! ¡Bien! No era ese... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Qué haces! ¡Bueno ahora! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Listo... gracias jorge porque se ve tan grosso necesitamos todos correte mogolico pero para que me que que cos que es lo que hago pero salta dale dale queres que te ayude o queres que ay sos un mogolico dale pero pero queres que te ayude o queres que hacerlo todo vos solo dale movilo para acá gracias jorge gracias por existir porque te dije que esto tiene que ir allá pero vos sos mogolico corre pero de cara tiene que subir pelotudo ahí está ahí está andate a la luz no bueno si yo también que tenía que ir a la luz pero tenemos que primero romper la casa tuve en parte bien tuve en parte bien el bicho tiene que ir a la luz el bicho tiene que ir a la luz vamos voy a empezar no sé vos es la tuya no va a hacer nada cierto dejame pensar te dije no 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 sin pensar te dejo siempre el tema que no te sirve pensar si por supuesto sos un mogolico mira 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 como corta mira como recorta y si tengo que sacar pedazo pero mira todo lo que dejo al fin por cierto acá hay algo eeeh que soquete que so no salia que hacía va pero mejor así lo podes recortar bien recortalo bien no lo recortaste bien pero si facha si soy tan perfecto en recorta yo mira que te corte en eso anda soquete ahora baja 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 veni para acá veni para acá anda la izquierda anda la izquierda anda la izquierda no tanto voy a girar no 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 gires anda la izquierda no mas baja no te va a llegar no te va a llegar no te va a llegar no se va a llegar te va a llegar 3 patitos se me cayera anda la luz bicho Andá la luz, güey, yo Andá, soque Mogórico Que olor es el coso ese Odio los olores Odias todo, vos Odio los olores El fósforo A recortar A ver qué hay que hacer acá Es fácil, ¿ves? Ok, ok Este no va ahí Sino que va del otro lado Perfecto Pero no pongas los dos a la vez Mogórico Uno a la vez Pará, déjame pensar a mí Pero dale, corre ¿Qué es este? El mío Tirá el tuyo a la mierda Podemos hacerlo dos Mira, dale Es un pelotudo Bueno, vamos con el tuyo entonces Vamos No, ya te la mandas Vamos Te recorto Pará, pará Pero por qué sacás el... Guardá ¿Vos lo rompiste? ¡Sos un pelotudo! Pará que... ¡No apretés esto! ¡No apretés eso! Sí, no estoy apretando nada Sí, apretaste esto Pero me estoy guiando por el de abajo Pero mirá eso No le apretés Ok Quedate quieto Vos quedate quieto No movás los controles Dale Ahora te toca vos Bien Recortame Recortame Dale De otro lado Recortame Tirate vos Ahora Dale Para abajo Para abajo Para abajo Así Para abajo ¡Trozo de mierda! Ahí está bien, facha Ahí está bien las pelotas Dale, bajá Ahí No podés No podés No ves que está en subida Mogolico Mirá Ahora te lo voy a enseñar ¡Girate! 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 ¡Pero girate bien! ¡Dejame que me acomodo! ¡Salí de ahí la concha de tu madre! ¡No! Dale, ahora sí ¡Girá! Dale Y se va para atrás El Mogolico ¡Clari, Feri! ¿Así cuándo vamos a terminar esto? ¡Sos un Mogolico! ¡Ya van tres huevos que rompes ahí! ¡Dale! ¡Rompe más huevos y nadie dice nada! ¡Vos sos el rompebelota! ¡Dale! ¡Rompe huevos! ¡No, no, no, no! Ahí está ¡Pará! ¡Déjame estirar! ¡Ponete bien! Sí, ahí está Ahí está ¡Oh, ya te la mando! ¡Pero sos un pelotudo! ¡Aguantá que gire! Ahora gira, por favor Para el otro lado Tenés down Tenés down ¡Pará! Cuando lo tengas Cuando lo tengas Aguanta Espérame a que gire Espérame a que gire Cuando lo tengas Espérame a que gire ¿Viste que no hice nada? Ahí no se tendría que haber roto Dale, dale Lo que pasa es que vos dejaste unas puntas también más filosas ¡Dale! Bueno ¡A ponelo! ¿Ves? Son puntas muy... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Puntas muy filosas, fachas Pará, dejame pensar Eso ya es los puntas que utilizamos para el otro ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Sabe! ¡Para, para, 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 para! Listo, ahí está De al hogar Sos un boludo ¿Sabes qué? Para mí dura un tiempo ¡Esperá que gire yo! Dale Ahora ¡Ahora! ¡Pero gira! ¡Ay! ¿Vos no me venías que... ¡Pingada! ¡Pucha de tu madre! Mirá, mirá, mirá Y casi lo erra ¡Pero que casi lo erra la puta que le dé mal! ¡Paquísa! 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 ¡Paquísa no! ¡Ah! ¡Más! Listo, ya lo emboqué ¡Va! ¡Más! ¡Más! ¿Por qué lo emboqué, pelotudo? Tenemos que ir al otro lado ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ya lo entendi! ¡Vamoo! Ponete para agarrarlo Y voy a hacer... Voy a hacer un envión ¡Pero ponete bien para abajo! ¡Baja! ¡Pero baja el personaje, el pelotudo! ¡Sos un mogólico! ¡Sos un mogólico! ¿Y cómo querías que lo metieran? ¡Pero! ¡Ay, Dios santo! ¡Te recorto! ¡Ah, bien! ¡No te movas para... ¡Esto no lo usé! ¡No lo usé! ¡Use solamente estos! ¡Esos usás! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vale! Le voy a hacer envión ¡Sos un mogólico! ¡Sos un mogólico! ¡Sos un mogólico! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahí está! Te voy a recortar, te voy a recortar, te voy a recortar Pache, ¿ves que podemos laburar juntos nosotros dos? Sin gritar, sin nada ¿Qué es lo que está haciendo, Pache? Te estoy recortando ¡Pero hay un corte pedorro lo que me está haciendo! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para, chabón! ¡Ahí está! ¡Con eso le podés dar envión! Las pelotas te lo voy a dar ¡Dale! Tiene un filo de la hostia eso ¡No va a romperlo! Tenés que hacerle envión ¡Pero así no, pelotudo! ¿Cómo querés que le haga el envión? ¡Ay, a ver! ¡Reponete, reponete! ¡Reponete! Bueno, ahora, correte De costado Te voy a cortar acá Dale Y ponete como estoy yo Ahora agarralo ¡Sos un mogólico! ¡Dale, dale! ¡Pero dale, pelotudo! ¡Ponete bien! Si, ahí me puse ¿Viste? No, para Es porque estoy Cuando hago así He estado cerca del coso Dale Guardé Dale Dale, dale, dale ¿Dobla, dobla? Ahí está Yo me encargué Yo me encargué ¿Listo? Dale Estás un pelotudo Hay algo que no está faltando, fachas Si, tu cerebro Es que le tenés que dar envión así, girando, girando, ¿ves? ¿Ves que le da envión? ¡Pero hubieras girado para arriba! A ver, tú ya da más envión, pulsos un mogólico Me va a dar más envión Ah, pero ¿por qué no lo hacemos de este lado y yo te lo voy y hago eso, ah? Dale, dale La próxima hacemos así Dale Dale ¡No, no! ¡Pero para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Ahí está, ahora el endane, ahora el endane Para el otro lado, cuando estés ahí, gira para el otro lado Sí, 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 ahora el endane Ya sé que el endane hace Pero no despacito, tiene que ser rápido Tiene que ser rápido, está, está Dios santo, 200 años, bro Ahora te toca vos, vamos a ver en cuánto lo hacemos, ¿ah? Tanto que me criticas a mí Ahora toca aquel, dale Muy bien, hermoso Bueno, me olvidé que tenía que dar No, sí, eso es genial, dale, pero de vuelta Bien, 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 buenísimo Hace así y alejate de ahí, alejate de ahí Alejate de ahí porque cuando te muevas ¡No! Es un peloto ¿Ves cuando te moves? Cuando te moves y volvés a apretar el botón Por eso alejate a la derecha Andá a la derecha Dale, ahora estira Hácelo, fache, ¿eh? Hácelo Dale Fache, pero agárralo ¿Cómo querés que lo agarre? ¡No, no, no, agarro! Fache, pero porque me hiciste un corte pedorro, fache Pero tenés que dar envión Así ¿Ves? Ay, Dios mío Y esto es lo que tenías que hacer todo el tiempo Y nunca lo hacías Eso es lo único que tenías que hacer Eso era lo único que tenías que hacer Ah, hay que hacer otra más Ah, hay que hacer otra más Sí, sí, y espero que les haya gustado mucho Nos estamos viendo en la próxima Se me cuide ni el poder de irme De ahí para más, recorta el orejón Fache, anda a tocar Tómate una pastilla, fache Te vas a... Anda a tocar la flauta dulce La puta que te parió